Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir.